Tenemos arrancado muy bien la temporada, una temporada donde se ve mucha gente, estamos muy contentos de este nuevo desafío, por supuesto, junto a la gente del club, del Deportivo Italiano, que estamos, bueno, metiendo en el pecho el teatro, que bueno, que realmente ha comenzado muy bien y estamos trayendo, la verdad que ahora de mucha calidad, eso sí se puede decir, y por supuesto también con Camilo y Nardo, que están los miércoles, que se están llevando la temporada en todos lados donde están. Y después, bueno, Mario de Valis, El Plan, El Jueves, que tiene realmente, es una de las obras más ganadoras del año pasado y de este año, que es muy recomendable, una historia que tiene comedia, que tiene drama, que tiene, bueno, todo lo que tiene que tener una comedia y una obra de teatro, y es muy buena, y bueno, y también tratando, sobre todo, mantener los precios de este año para que la gente sea accesible, para que pueda venir. Un año fácil para la economía de cualquier familia. Para nadie, para nadie, y no están exentos, por supuesto, todos los turistas que vienen a visitarnos, así que realmente muy importante, por eso también las promociones, qué sé yo, hay promociones en algunas obras de dos entradas a 600 pesos, otras a 500 pesos, otras a 400 pesos, descuentos a jubilados, y también hay descuentos importantes que estamos haciendo para todos los grupos de trabajo de la zona, tanto docentes, jubilados, la gente de la policía cooperativa, bueno, estamos tratando también que sea accesible para todos ellos y que nos pueda acompañar la gente del Valle de Calamuchita. Camilo y Nardo están hoy, ¿a partir de qué hora? Hoy, 22 horas, que la entrada también tiene promociones, si ustedes entran a las redes de Camilo y Nardo, que es por donde viven ellos, recordemos que nacieron en las redes, uno entrando a las redes de ellos, ahí ponen algunos sorteos y hay promociones de entradas a 500 pesos, y si no, 650, y después también tenemos promociones para la gente del Valle de Calamuchita, que es la obra más costosa, después todas las obras arrancan desde los 400 pesos. Así que, bueno, importante, hoy 22 horas, están todos invitados, un show que realmente la gente que ha venido ha salido fascinada. ¿La idea es que la agenda continúe durante febrero? Sí, va a seguir todo febrero. Las tres obras que tenemos fijas, que son el miércoles Camilo y Nardo, que el jueves el plan, con René Bertrán, esta comedia, y el domingo Mario de Valle, quedan fijas, enero y febrero. Y después tenemos otras que fueron rotando, el sábado pasado estuvo Tango Corrupto, estuvo Andrés Pogomiro, estuvieron, bueno, los chicos de Vinales, bueno, hubo un montón de otras obras que van a ir rotando y también tenemos cositas que estamos preparando para febrero, pero estas tres obras son las que se van a mantener durante toda la temporada. ¿Estos artistas hacen base en Carlos Paz y salen a estos lugares como Satorce de Colomuchita a presentar alguna función? Sí, realmente hay que agradecer a todos estos artistas que, bueno, todos los que han venido, ninguno ha pedido nada a cambio, ha venido a apostar a la temporada de Santa Rosa, así que también para nosotros también somos muy agradecidos del esfuerzo que hacen ellos, bueno, y por supuesto también con el apoyo también de la Municipalidad de Santa Rosa, y bueno, y toda la gente que también apoya y sigue, bueno, sigue también apoyando el teatro aquí en el Valle de Calamuchita. Es importante justamente para el Valle porque es una oferta más, un espacio más que la gente tiene para poder realizar algo más, no solo playas, no solo naturales. Claro, bueno, eso es importante, es el único teatro que tenemos en toda la zona, por eso también pienso que hay que seguir apostando, hay que seguir metiéndole a esto porque es una opción totalmente diferente, es más, también hay una opción infantil que estuvo los primeros días de enero, que ahora también va a volver seguramente en febrero, que son opciones infantiles para chicos más chicos, con precios muy accesibles, por eso te digo que realmente lo que se apuesta acá en el Valle de Calamuchita es también a tener opciones aparte de lo que es la naturaleza y me parece que esto ayuda muchísimo.